Cajititlán no es como lo pintan. Segunda entrega. Malecón de óleo. A finales de agosto del 2012 se hizo la entrega formal del malecón de Cajititlán por parte del gobierno de Jalisco al ayuntamiento de Clajomulco. Por supuesto la encabezó Emilio González Márquez. Solo que hay un pequeño problema. La obra no estaba terminada, como lo explica Carlos Morales Casillas, ejidatario del lugar. Simplemente veamos que sí viene mucha gente a visitarnos, pero no tiene una trascendencia bien. Hacen sus recorridos en lanchas, en otras partes de la población, a las orillas de la población más bien dicho. Llegan personas, se meten a bañar, pescan, se consumen el pescado, meten niños. O sea, ¿qué estamos esperando? Que se broten enfermedades. Se invirtieron unos 40 millones de pesos, pero peritajes indican que apenas se pudieron haber gastado 5 millones. Así, algunos vecinos del lugar tienen dudas, como es el caso de José Cázares Enríquez. Quedó incompleta y supuestamente, como dice, fue una inversión grande, pero fue una inversión grande lo que se donó, pero como que no, como que se desvió por otro lado la inversión. O sea, el dinero que se dio. No se invirtió a lo que venía. El comodato firmado el 29 de abril del 2010 especificaba al menos seis obras, de las cuales ninguna se terminó. Incluso algunas ni siquiera comenzaron. Está muy feo y para los turistas o los que nos visitan, pienso que se han de llevar una mala impresión sobre la vista que tiene la laguna aquí en el malecón. Los que se presentan aquí en el malecón y donde quiera que lleguen a las orillas de la laguna, está feo igual, así contaminado. Hay varias de suma importancia, pero también quedaron inconclusas, como es el caso del colector y los andadores. Sin embargo, para todo eso se ha contado con el apoyo incondicional elegido, cuyo secretario general obtuvo su premio y hoy es funcionario municipal. El maquillaje, sin embargo, de pronto se cae. Basta ir más allá de la obra bonita de la zona del malecón para encontrarse con una cruda realidad. Los andadores planeados no existen y sí, en cambio, las tuberías que siguen llevando aguas negras y basura al bajo. Puras mentiras y presumidos, porque lo que ellos dijeron es como una maquillada nomás que le dieron al pueblo, hicieron creer a todos los habitantes de aquí de Cajititlán y a los visitantes también, porque hacen publicidad para el pueblo de Cajititlán y vienen y ven otra cosa. Mañana, Laguna en riesgo de ser una cloaca. UDG Noticias, Investigaciones Especiales, Víctor Manuel Chávez Ogazón.